No vengo a pedirte amores, ya no quiero tu cariño Si una vez te amé en la vida no lo vuelvas a decir Me contaron tus amigas que te encuentran muy solita Que maldices a tu suerte porque piensas mucho en mí Y es por eso que he venido a reírme de tu pena Yo que a Dios le había pedido que te hundiera más que a mí Y hoy me ha dado ese capricho que he venido a verte hundida Para hacerte yo en la vida lo que tú me hiciste a mí Ya lo ves como el destino, todo cobra y nada olvida Ya lo ves como un cariño nos arrastra y nos humilla Que bonita es la venganza cuando Dios nos la concede Ya sabía que en la rebota te tenía que hacer perder Ay, te dejo mi desprecio, yo que tanto te adoraba Pa' que veas cuál es el precio de las leyes del querer Ya lo ves como el destino, todo cobra y nada olvida Ya lo ves como un cariño nos arrastra y nos humilla Que bonita es la venganza cuando Dios nos la concede Ya sabía que en la rebota te tenía que hacer perder Ay, te dejo mi desprecio, yo que tanto te adoraba Pa' que veas cuál es el precio de las leyes del querer Música 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 CC por Antarctica Films Argentina